Ese tipo de intenciones no tienen lugar en una campaña electoral, porque lo que tenemos que estar discutiendo son programas propuestas que hay que hacer en España, como el puesto no ha salido, y no referirse a los adversarios políticos cuando además lo que le están criticando es que precisamente haya habido esa falta de coherencia en sus propias palabras. Además es una cuestión tan importante como es dónde está España en este momento. Y ellos presumen de que debido a sus heridas, es decir a sus recortes, hoy no estamos con Portugal. Entonces eso quiere decir que hemos estado y en nuestra opinión seguimos estando en el filo de trabajo y por tanto lo que hace falta es una España con formas estructurales lo más rápidamente posible y no una España de políticos o insultos o compañías que realmente no permitan el debate. Gracias. Gracias.